saludos muy buenas tardes la red está muy buenas tardes todo el mundo estamos de tarde hoy no un saludo bienvenido un saludo a carlos manuel maestro gracias por acompañarnos a griselda maestra juan maestro como todos maestros aquí no su teoría más y maestros hola nada explicar cecilia mundo concepción el maestro cuanto estuvo iris leonardo maría jose nancy pilar rosalía teresa wilder siempre pudiste lo salía siempre pudiste lo salía perfecto gracias a dios escucho todo bien hola maestro willer gracias hermano una manera que estén acá todos y podamos compartir esta experiencia se va a grabar para que después si alguien quiere tenerla de lo que están aquí se le va a enviar que solamente tendría que pedirla si alguno después te quiere en la grabación a esto se les pide se les envía vía correo electrónico gracias mero jose bueno aquí estamos agradezco la presencia de todos estoy ahí trabaja disculpar sería sería dicho para la una yo cuando envié los avisos pues dije que para la una prensa ahora de venezuela gracias no lo hagan tranquilo largo como lo pide tú lo pide y lo hacemos llegar ok así que no hay problema no no pero por aquí no después me escriben un correo yo sé cuando ya los grabadores acá se va aquí te graba tanto la hora que yo creo que la grabación se envía el enlace para que descarguen el trabajo es para poder hacer el 21 pueden hacer el 25 como ustedes quieran vamos a hacer la grabación para todo el mundo me despido disculpa por la entrada un poquito demorada es que acabo de terminar la ceremonia aquí empecé a la día de la mañana hora de venezuela y estamos terminando tuvo que sacar la gente de aquí prácticamente cuando mire el reloj que nos dimos yo cuando del terminar eran la 1 y 28 1 y 28 para que estamos ya estamos trabajando ya me pusimos activa la sala porque la musiquita para que estuvieran tranquilo le agradezco la paciencia pero bueno estamos terminando la ceremonia física fue bien 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 bonita no fue la ceremonia grande porque siempre quería más bien privada pero fue excelente lo importante que estamos aquí así es pilar hola josefina está esperando nosotros citamos estamos esperando el universo nos dijo que esperábamos josefina como estas maestras todo en orden como tu hermano estamos enviando energía para bien mayor hola grisela bueno todos estamos aquí ya vamos a trabajar recuperamos bueno gracias gracias a dios sé que este estado de hospital y siempre corriendo pero bueno aquí estamos aquí estamos con lo importante vamos a trabajar hoy interesa bienvenida vamos a trabajar la ceremonia la ceremonia del espíritu navidad y ese es el nombre que si quiere comercial yo los colores como ustedes pueden ver son verde verde y rojo con toda con toda causalidad y vamos a empezar diciendo de que el espíritu navidad es un ejército solar los humanos tenemos 22 22 ritmos biológicos naturales el ritmo solo solar y el ritmo lunar en la historia humana pasó por un matriarcado inicial donde la autor allí y la he hecho del mercado la mujer era la que comandaba la familia la tribu después y se regían por calendarios lunares luego esto cambió en algún momento la historia el hombre más fuerte quizás se impuso y entonces apareció el patriarcado y se impuso el mundo ya en la energía yang y entonces aparece la energía solar regida por el sol el espíritu navidad energía que estamos hoy recibiendo porque siempre está está aunque uno no sea consciente de ella esta energía que es cósmica que es universal que proviene de la fuente del espíritu como quieran llamarlo es una energía cósmica que se manifiesta en este momento por el solsticio del solsticio de invierno y va a estar manifestada desde 19 y 19 de diciembre hasta el 25 si se dan cuenta son siete días siete días de las siete días en lo que varias culturas hacían fiestas para hacer conscientes de la recepción de esta energía de siembra energía de siembra porque siempre la siembra de invierno la siembra de invierno el régimen cultural de la agricultura la formación natural de la cultura dice que en invierno se siembra el invierno comienza oficialmente el 21 de diciembre con esta fecha máxima después la cosecha va a dar frutos en primavera así que va a germinar y va a dar frutos en primavera para ser consumidos básicamente durante todo el año pero disfrutado y descansados en verano el verano se descansa y se disfruta de la cosecha hecha anualmente así que hablamos un ciclo anual para entonces ya en otoño hacer los preparados la preparación de los estadios preparar la tierra limpiarla de la hierba de piedra a rotular a darla para entonces el 21 de diciembre o en la fecha de adicional 25 que es la fecha máxima de siembra pero en invierno se siembra las semillas se esconden en la tierra el frío la cubre y la protege el alimento para que sea germinada en primavera así que es un ciclo agricultor de la de los comer primitivos inclusive cuando el hombre se sentó y dejó de ser nómada entonces esto es un ángel solar para los que están manejan acá la parte angelical como rosa al pie es una radiación y se le conoce con diversos nombres culturales santa claus san nicolá maestro de actividad o ángel nativitas y su resplandor es tan grande que se expresa como una estrella de nueve de nueve puntas con radiación verde blanca y rubí es que desde entre el 19 y el 25 de diciembre con un apogeo el 21 si la máxima manifestación va a ser el 21 el día 21 y cada país tiene una hora determinada yo la voy a activar activé ya por supuesto nosotros no tenemos los practicantes de reggae con el honcha de chunel no tenemos el tiempo como limitación pero se dice que el apogeo máximo con el punto de vista como como lógico es el 21 de diciembre a la 1 y 13 am de madrugada así que esto hoy es 20 así que la madrugada del día siguiente de mañana va a aparecer la el máximo apogeo para que estar una estrella no despierta estamos colocando la energía igual que si podríamos hacer la ceremonia mañana o pasado igual podemos activar el momento de apogeo con el honcha de chunel entonces vamos a la actividad que tenemos prevista limpieza aurica de potenciación meditación del maestro de actividad que vamos a hacer preparación y programación las dinámicas la siembra de invierno proyectos personales y en eso vamos a ir trabajando desde el punto de vista de la palabra con protocolo de pnl con disetación para que tenga cada cual la capacidad de discernimiento o si su logro frontales con un cerebelo con los hemisferios cerebrales para con concatenar toda la información que van a recibir y esto se manifieste desde el consciente se puede activar el inconsciente y todo sea o surja de forma natural intuitiva imprevista sin control así que las cosas surgen de forma intuitiva les permitamos que suceda eso vamos a hacer un bosquejito de todo esto para que tengan claro el solticio de invierno y el espíritu de la estamos hablando del hemisferio norte porque ya ustedes ahora el sur la gente que está en el sur argentina no chile están en primavera invierno verano están en verano están en verano otro ejemplo que están en la parte sur del planeta solticio de verano correcto maría entonces aquí estamos hablando de nuestro punto de vista del misterio norte el sur de invierno es el evento astronómico en donde nuestro planeta está más lejano del sol es el día más corto del año y de mayor oscuridad ya que es el intento en que la tierra está más inclinada con respecto al sol y este está en su punto más bajo en los cielos a 23 grados sur situada exactamente sobre el trópico de capricornio como consecuencia la tierra recibe menos luz en la noche más larga del año en nuestro hemisferio norte en el hemisferio setentrional en muchas civilizaciones antiguas y modernas se festeja para convocar el regreso de la luz al mundo oscuro la palabra solsticio viene del latín sol el astro y istitium estático de tensión así que solsticio se va a traducir como la detención del sol ya se pueden ver que sea para el hemisferio norte o para el hemisferio sur siempre va a haber detención en este evento así que para nosotros lo que está en el hemisferio setentrinal solsticio de invierno significa que estamos más lejos del sol por la inclinación de la tierra y se manifiesta el situación de invierno pero hay una detención del sol igual que para los que están en el sur en el hemisferio setentrional argentinos y chilenos están aquí que están en el ciclo también pero de verano detención de culturas generales solsticio de invierno acuérdense que el hemisferio norte de la cultura predominante en el planeta es una cultura septentrional no tiene mucha influencia todo continente europa hacia toda la parte de la mitad del planeta hacia arriba la que tenía más influencia en historia por cuestiones de migraciones y demás por supuesto en los pueblos celta están ligados a los ritmos de la progresa el solsticio de invierno celebraba el nuevo resurgir de la luz y el declive de la oscuridad y las fiestas de prolongado durante varios días tengamos presente que esta noche que viene a la noche de hoy para todos bueno en el inferior norte central la noche de hoy es la más larga y el día el más corto al día de mañana es el día más corto para los romanos la navidad era lo que se conoció como el saturnal las fiestas saturnales celebrada al 19 de diciembre en honor al real de saturno dios de la agricultura y la cosecha esta fiesta celebrada durante siete días plenos en alegría comidas y diversión durante el siglo 4 el papa julio julio primero decidió superponer la celebración de la navidad cristiana a los antiguos ritos del solsticio para facilitar el tránsito de la antigua de la antigua religión al cristianismo antigua religión la religión es pagana en general no hay una antigua religión como tal sino a la diosa grandiosa de los dioses antiguos tanto sea osiris ya sea se us ya sea júpiter mitra en todo lo que de por ahí las antiguas religiones para entonces convertirlas ya pasen sin creativo religioso con la cristianismo así que ha sido una zona en el siglo 4 antes después de cristo el término navidad viene de natividad del latín nativitas que quiere decir nacimiento se dan cuenta que estas fechas es un nuevo nacimiento nacimiento cósmico nacimiento terrenal nacimiento agrícola nacimiento de vida por eso lo estamos sembrando hoy estamos dando a un nuevo comienzo de un ciclo de un nuevo ciclo entonces permitamos volver a nacer o sería un renacer estamos como la fuente dios en cada día nos permite volver a nacer cada despertar en la mañana es una oportunidad para ser felices no somos gente de ello pero es una oportunidad cada día para ser feliz y bueno anualmente también hay un comienzo de ciclo que este que estamos hablando hoy está comenzando el ciclo es una nueva oportunidad para correr no para corregir lo que ya se hizo sino para comenzar a hacer lo que es correcto para mi felicidad porque no tenemos la responsabilidad máxima de ser felices acá entonces en este caso en particular a un nacimiento sagrado se referencia a un nacimiento sagrado el nacimiento de jesús que también podría mostrar como oportunidad para el renacimiento de nuestro ser y seguir realizándonos y evolucionando continuamente el nacimiento de jesús según el cristianismo actual 20 y 24 de diciembre es una fecha cultural que se posee con un mismo dios sincretismo con la antigua religión al solsticio por supuesto el 24 de diciembre también es una fecha que habían nacido otro tipo de dioses de la antigua religión mitra osiris habían nacido también el 24 de diciembre casualmente también Dionisio también en roma 24 de diciembre casualmente estos dioses tienen puntos comunes con jesús también jesús de posteriores estos dioses cosiris y mitra por ejemplo eran nacidos de vírgenes y habían muerto y resucitado al día con ciencia o sincretismo religioso así que no importa si nació verdad lo que sabemos que en esta fecha desde el punto de vista como como lógico estamos renaciendo más allá de toda creencia más allá de toda religión y es lo que eso dicen eso dicen verdad eso dice una mala lengua cuándo y cómo celebrar el espíritu de la navidad el espíritu de la navidad tiene un día y una hora precisa este año es el 21 de diciembre por supuesto a las 1 y 13 horas para mí habría que establecer este meridiano de de grenwis y entonces con la diferencia de cada país sacarla la ficha de la hora de tu día de tu momento cósmico de hecho algunos van a ser más tarde otros van a estar el plano no son yo lo celebro el 21 a las 1 y 13 de la mañana de venezuela desde un día antes de su celebración es recomendable tener una actitud armónica y pura es vital para que la energía fría y armonía su mente el ambiente no se va a realizar debe estar muy limpio y ordenado armonizar desde horas antes con música la cual puede ser meditativa instrumental sacra mántrica etcétera con incenso de sándalo mandarina alcanforza y trinela rosa por las naturales frescas sembradas preferiblemente hola carmen bienvenida aquí este es un apunte personal a mí me gustan las flores como los vegetarianos acusan a los carnívoros de matar animales yo soy un defensor a la ultranza de la vegetación de las flores me gustan las flores muchísimo pero vivas en la planta cuando quiero regalar una rosa a donny le regaló una mata de arroz en un matero en unas sembraditos en la flor tiene una rosa porque no me gustan las flores muertas de hecho la llevaría a un jardín mira esta flor es un técnico a ti y las flores de arroz siguen vivas en la planta no siempre se tempran preferiblemente la vestimenta de los asistentes debe ser cómoda colocar una mesa con mantel blanco porque tenga por supuesto y sobre ella las figuras del espíritu navidad siete velas de colores azul amarilla rosa rosa blanco verdes de los chakras algunas gemas como cuarzo la pilas y turmalina ya que ayudarán a realizar el ambiente etcétera sé es simple no hay mucho rollo el ritual y josefina aseguró que es mucho más realista de aquello que se crea de hecho se inventa y uno puede aprovechar cuántas cosas necesito cuando se requiere nosotros evidentemente yo tengo la llave del rito lo está hecho aquí y se hizo ritual ya van a ver allá la mesa todo muy lindo se hizo acá nosotros las velas las velas de este momento van a ser todas etéricas vamos a aprender las velas vamos a hacer todo el ritual cada cual va a poner su energía a través de la intención pero si usted se decide que aparte que estamos celebrando esta ceremonia en conjunto ahora también podría pudiera compartirla con amigos el 25-24 si los fines cardíacos a los rituales la preparación los detalles que es sabroso falta esto busca esto busca lo otro yo soy mucho más libre en ese sentido pero se respeta y se disfruta se disfruta sobre todo rituales la gente les encanta y bueno son formas de trabajar con energía aquí básicamente lo que se hace siempre es la carta al espíritu de la navidad donde acostumbran de los niños para pedir sus juguetes regalos eso viene con mercantilismo la costumbre de hacerse una carta a santa club pidiendo el regalo los adultos también la escriben pero dirigir el espíritu de la navidad y suele tener mucho efecto cuando se realiza con fe yo digo que más allá de la fe porque la costumbre de los regalos en navidad la tradición cuenta que hubo un monje ruso que vivió en suecia que en su par en su parroquia recogía durante el año recogía ropa vieja comida juguete y en esta fecha él siempre iba a los hogares más necesitados a repartir estos regalos el tipo era gordito y evidentemente estaba barbudo y demás y es bueno ese es el san nicolás clásico que después derivó en santa claus relacionada con la leyenda escandinava y pasó a los eeuu y hoy es una fiesta mundial del santa claus que es el san nicolás igual porque dar regalo con el sentido de regalo bueno dar dar es recibir dar es recibir y jugar aquello que quiero para mí así que es un principio de trabajo energético importante pero lo importante aquí lo básico no es dar lo que me sobre aquí sería compartir compartir lo que tengo compartir lo que tengo no solamente nivel material a nivel de conocimiento a nivel de de terapia a nivel de amor a nivel de comprensión a nivel de ayuda a nivel de existencia a nivel de estar estar para ti a nivel de inclusive material también los supuestos ya después el consumismo en el cual vivimos nos ha hecho casi prácticamente esclavos de la costumbre de tener que regalar algo y se convierte más bien en una carga que una con un placer cierto entonces ya no se libre de poder regalar cualquier cosa yo soy feliz y hablo por mí que se opone por mi persona soy feliz cuando alguien trae un regalo no me importa la calidad del regalo si no no solamente en la intención en el hecho en sí de que esta gente la persona en cuestión tuvo el pensamiento de agradecimiento a mi persona o de reconocimiento por algo o de gratitud por algo o de querer agasajarme por algo tuvo el pensamiento de buscar dinero la decisión de tomar un dinero que para él es importante seguro de ir a un a una tienda a comprar el regalo pensar que me iba a regalar a mí comprar ese regalo en volverlo preparativo llegarse a técnicas y traerlo personalmente ya no importa ya no importa si es un avión o es un llavero porque toda esa energía de amor que esa persona generó pensando en ti es más que suficiente si entonces aquí la carta al espíritu navidad yo soy yo soy yo soy yo soy uno con la fuente por supuesto yo soy dios yo soy invocando la divina presencia de dios en mí y el amado espíritu navidad de propiedad alegría y paz para que estamos niñas para todo el mundo mayor bajo la gracia y de manera perfecta se manifiesta en mí este regalo de navidad y escribir el deseo yo aquí lo pongo para que se estén claro pero yo realmente no tengo nada que pedir ayer ayer conversaba con la maestra de iris de cheto no estaba pensé que iba a estar yo la invité a no está aquí está en panamá hace unos días con la hija en panamá la maestra de iris de cheto de aquí de maracaibo aún no la conocen mi querida maestra de iris de cheto nada que ver con iris menchi también la quiero pero hola agradecí no sé si pensé que iba a estar para viajar de paseo y me decía estoy en panamá con mi hija va disfrutando este tenía problema de corazón aquí de mi ciudad para más si aquí te estoy aquí en panamá que quiere si no hay un presentito siempre cosa que yo le agradezco por el pensamiento que tiene yo le digo iris de verdad te agradezco te agradezco ya de antemano por hacerme la pregunta pero no necesito nada cada vez me doy cuenta que necesito más cosas y sé que trae algo pero no tengo nada que pedir porque hay algo que tengo desde el punto de vista energético que puedo yo pedir a la fuente a dios a universo que le puedo pedir que ya él no sepa dios te va a dar siempre todo lo que tú necesites no lo que tú desees a dios no nos da lo que necesitamos para el momento en cuestión no que es lo más importante no sé más allá de pedir yo digo que hay que agradecer agradecer por todo lo que tengo desde el punto de vista material emocional físico mental intelectual por todo lo que tengo todo lo que me siguiera dando por supuesto por estar vivo por estar aquí por estar interactuando por tener amor por tener familia por tener amigos por tenerlos a ustedes tengo que agradecer mucho 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 a la vida a dios al universo a todo más que pedir más que pedir agradecer más que pedir agradecer y esta es una trampa también una una argucia que el principio máximo de la prosperidad de la abundancia es el agradecimiento cuando tú empiezas a estar en agradecimiento todo empieza a fluir la ley de atracción que algunos ustedes pueden conocer el secreto habla, tiene cuatro pasos que es el que completa el ciclo para dar origen o conocimiento al próximo ciclo tan simple como eso entonces yo no tengo que cumplir ningún ciclo sencillamente me quedo en agradecimiento y disfruto todo lo que la vida me ha dado que estoy teniendo acá toda interacción todo a nivel de complacencia a nivel de fiesta para mí es una fiesta definitivamente entonces doy gracias gracias al espíritu de la Navidad porque ya me diste para hacerme feliz a mí y a todos los demás esta petición se puede comenzar a hacer después del día de acción de gracias en noviembre o cualquier día del mes de diciembre y hay que leerla diariamente hasta la llegada del espíritu de Navidad en que deberá ser incinerada diciendo gracias al espíritu de Navidad porque esto ya se conoce aquí habla del mapa del tesoro ustedes pueden escribir una petición las peticiones las que ustedes quieran se pueden hacer hasta cuarentena de peticiones 7x7 vamos a ver los 7 puntos de petición y vamos a trabajar allí y bueno ya el mapa del mapa del tesoro voy a ir leyéndolo yo tengo un mapa del tesoro por supuesto pero son de frases que me van a orientar a ser mejor persona yo no quiero un carro ni un mejor trabajo ni un mejor casa ni quiero ganar más dinero porque yo sé que eso está allá yo estoy tratando de ser mejor persona yo quiero ser fiel a mí mismo quiero respeto quiero amor quiero paz quiero conseguir compartir interactuando eso es lo que yo quiero quiero que la gente sea feliz que la gente sea autónoma que la gente no dependa de nadie hay que sentirse merecedor cuando llegue a ti un regalo agradecerlo desde el fondo de tu corazón nunca desechar lo que te ofrecen no, no ese regalo lo convertí muchas veces yo ya me doy cuenta de la fuerza de la valoración de la persona y lo ridículamente grosero que uno fue cuando era capaz de decir no, no yo no quiero tu regalo no, no, no me regalen porque la gente Carlos lo vivió también en Cuba uno trabajaba gratis gratis en Cuba trabajábamos gratis y ocurrían sanaciones milagrosas más allá de nuestra voluntad y nosotros no cobrábamos nada ni un pedacito ni un dólar ni un peso ni un centavo ni nada y la gente al rato se venía con un regalito una tortita una comidita una ropita cualquier cosa y uno yo lo hice algo por mí no, Carlos en este caso yo lo hacía decía no, no, no yo no puedo cobrarte porque eso yo lo hago gratis que es ingrato era muy ingrato aquí vamos a ver ya la oración como tal del espíritu de Navidad que vamos a tocar alguna pregunta alguna inquietud vamos a hacer peticiones en función de esto que está aquí por la madre tierra por la humanidad por nuestro país por la familia por los amigos y conocidos por uno mismo por la paz mundial en ese sentido son siete peticiones son siete rangojas de peticiones y allí yo puedo poner en cada uno de estos rangos puedo escribir siete peticiones por la madre tierra porque haya haya armonía entre los países porque haya los mares y los fríos sean limpios porque se cuide la flora y así por la madre tierra cosas por las minas así lo abierto que no se sigan desarrollando porque no haya contaminación en el planeta todo eso por la humanidad la humanidad no solamente son los humanos sino también los animales las plantas el sistema ecológico el sistema ecológico por tu país que y porque es por mi país y por mi país por donde yo estoy yo soy cubano yo no tengo por qué pedir por Cuba ahorita porque yo estoy en Venezuela yo tengo que pedir por el medio social donde yo me muevo en la comunidad social donde yo muevo aún cuando tú puedas tener el pensamiento más allá de tu país sin fronteras pero tienes un medio directo de una comunidad que te distingue básicamente en este momento entonces yo digo que los españoles pidan por España que los mexicanos pidan por México que los chilenos pidan por Chile que los que viven en Estados Unidos los que viven en Estados Unidos pidan por Estados Unidos Carlos, igual que yo somos cubanos y podemos pedir Cuba pero Carlos el medio de acción medio de interacción actualmente es Miami en Estados Unidos y yo tienen que pedir por la comunidad en la que se mueve yo te voy a pedir por mi país que es Cuba por supuesto pero tengo que pedir por mi medio social donde estoy ahora donde me distingo por la familia por la familia biológica sanguínea que es otro medio donde nos movemos el padre la madre los hermanos los cuñados o las cuñadas los sobrinos los tíos la familia sanguínea que es un medio que te envuelve que te protege que te cobije además algunas familias no por supuesto pero básicamente pedir por la familia también vamos a abrir el espero a los amigos y conocidos los amigos que uno no se ve a lo largo de la vida los amigos que uno tiene personales hay varios grados varios grados de amigos amigos cercanos mejor amigos amigos muy queridos amigos cercanos amigos distantes y los conocidos conocidos compañeros de trabajo que no son amigos vecinos que no son amigos que son conocidos y todas las personas que usted conoce por ahí también pedimos por uno mismo esto es básico pedir por uno mismo a querer resonarse y activarse y armonizarse uno mismo para poder alcanzar mayor capacidad de desarrollo humano social tenemos personas cada día y por la paz mundial para redondear la paz mundial mi atención debe estar siempre enfocada hacia lo que yo quiero mi atención mi atención no mi intención mi atención debe estar enfocada hacia lo que yo quiero no tenemos la la pésima costumbre de enfocarnos en lo que no queremos si yo les pregunto para que se entiende este punto porque si quiero aclararlo una habitación oscura estamos en una habitación oscura cerrada calicanto tiene ventanas por supuesto cerró la ventana y está la luz apagada estamos en una habitación oscura y yo Rafael les entrego a cada uno de ustedes una escoba para que saquen la oscuridad ¿qué haría usted? ¿qué harían ustedes? ya algunos conocen seguro la respuesta porque han estado en charlas anteriores pero quiero que entiendan que el problema los problemas solo tienen un poder el poder sobre su atención la atención que usted le dé al problema ese es el poder que ejerce el problema sobre usted ese es el problema que ejerce sobre usted si usted le quita la atención al problema el problema deja de molestarlo quizá no desaparece pero para usted si desaparece dice me lo sé que prende una vela de si no se ríe porque ya no se da respuesta aquí ven que la respuesta básicamente va a ser lógicamente nada que hacer con la oscuridad yo di una escoba para sacar la oscuridad es una trampa por supuesto porque la escoba no va a quitar la oscuridad ni va a sacar la oscuridad o prende una vela como dice María José o activo el apagador o encendedor de la luz para que acende la luz o abro la ventana y dejo que la luz entre así que en realidad no voy a hacer nada con la oscuridad ¿con qué trabajo yo? con lo opuesto la luz con la luz solamente trabajo con la luz se dan cuenta de que no hago nada con la oscuridad aquí por ejemplo ¿qué pasa con las personas con cáncer? usted va al médico y le declaran que usted es cáncer ¿qué hace la persona? ¿con qué habría que trabajar? ¿hay que luchar contra el cáncer? ¿hay que luchar contra la enfermedad? para curar el cáncer hay que enfocarse en el cáncer Gladys Agüero Gladys Colores hay un nick bien grande seguro estoy dando cuenta Griseta dice que hay que enfocarse en la vida pero ¿por qué? entonces yo pregunto ¿por qué? dice Gladys que en el remedio ¿cuál es el remedio Gladys? dice Teresa que no hay que enfocarse en la enfermedad hay que enfocarse en la salud y el bienestar en lo opuesto eso te ves me voy a enfocar en lo que quiero y no me enfoco en lo que no quiero yo no quiero el cáncer como mismo no me enfoque en la oscuridad como mismo no me enfoque en la oscuridad me voy a enfocar en la luz acá no me voy a enfocar en el cáncer me voy a enfocar en la salud en la salud en estar sano Gladys dice que al calinizar el cuerpo está bien hábito sano dice Josefina que hay que escuchar que es lo que está diciendo de Gambiemos hay algo que hay que elegir ¿no? por supuesto solo el amor saca lo que no es amor el odio se combate con amor sí señor sí dice Carlos que hay que enfocarse en el miedo a morir de cáncer comprender que no es mortal y se enfoca la mente para un cambio en la vida no, no con el cáncer no hay que hacer nada la analogía que quiero llegar es que el cáncer y la oscuridad es lo mismo yo no hago nada con el cáncer ni con la oscuridad solamente trabajo con lo opuesto tengo cáncer bueno Josefina dice a nivel de deconación yo tengo que decir que me dice el cáncer resentimiento odio, rabia resentimiento rencor ok todo eso pero me voy a enfocar en estar sano no en curarme de cáncer porque si me estoy curando con cáncer si estoy luchando con el cáncer me voy a morir me enfoco en la salud y que haga salud comer bien ahí dieron una forma de la fórmula alcalinizar el cuerpo ¿verdad Carlos? porque sobre todo es muy ácido el cáncer prolifera en medio ácido ¿verdad Carlos Manuel? o sea vamos a enfocarnos si estoy ácido ácido de emociones y ácido por comida vamos a alimentarnos correctamente alcalinizando el cuerpo vamos a manejar las emociones correctamente vamos a cambiar hábitos porque algo hay que cambiar pero cambiar en función de la salud Gladys dice que ya tuvo cáncer y se curó ¿qué hiciste? cambiaste seguro cambiaste y te enfocaste en vivir y no en morir el mal hay mal el mal existe el mal está en la tierra en la humanidad en los países en todos los lados vamos a enfocarnos en el bien el bien combate al mal pero hago el bien no lucho contra el mal yo sencillamente hago el bien facilito facilita correcto estar sano y así cada cosa es mucho muy sencillo enfocar mi atención en lo que quiero pero desgraciadamente nos enseñaron a lo opuesto vamos a luchar contra la droga vamos a luchar contra la guerra vamos a luchar contra el AMPA vamos a luchar contra la corrupción ¿sí? si conocen esa campaña ¿no? ¿y qué pasa? a ver la primera es la primera la segunda ah, dale pues yo te la voy a enviar después yo te la envío si quieres dale pues esa es la segunda no, no María María José tu atención está en lo que no quiere y eso es lo que se manifiesta a eso le das poder la tercera para Carlos aquí la idea es enfocarme en lo que quiero enfocarme en lo que quiero enfocarme en lo que quiero en lo que me gusta en lo que deseo cuando te ve un cuarto oscuro no hago nada con la oscuridad trabajo con la luz recuerden siempre esa analogía es muy fácil de trabajar cuando uno entiende eso vamos a alguna inquietud alguna pregunta a la hora de hacer el proyecto uno de los grandes problemas nuestros es que no seamos lo que queremos ese gran problema de la humanidad ustedes todos vivimos en carencia con sensación de carencia de que las cosas no alcanzan sin embargo el universo es abundante hay de todo para todo en todo momento pero nosotros nos ponemos límites nos ponemos barreras que no es posible que no es posible que no puedo alcanzar lo que no que es mucho que no me corresponde que no me toca y demás vamos a estar y vamos a entrar en un nivel vamos a entrar en un universo de plena abundancia y de prosperidad que allí es donde está o sea vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a hacer la siembra la siembra de proyectos y para yo hacer un proyecto voy a estar en función de todo aquello que yo quiero para mí voy a poner mi atención en lo que quiero 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 una familia feliz quiero tener un trabajo bueno y bien remodelado quiero tener un país con una economía saludable quiero que la gente sea respetuosa ¿sí? vamos a enfocarnos en lo que queremos y van a ver que todo comienza a cambiar definitivamente si alguna inquietud alguna pregunta para trabajar vamos a hacer la meditación vamos a hacer la meditación para ello vamos a aprender si te velas vamos a aprender aquí con la meditación vamos a aprender si te velas pues si te tienen alguna verita para preparar algún altar algún chomen pueden activarlo si vamos a vamos a sembrar el ritmo de la agricultura yo siembro siembro la cosecha siembro la semilla y tengo que abonarla sacar las piedras la mala hierba cuidar el campo sembrado ¿no? los ofreños pueden prenderlas todas ya pueden prenderlas todas no si más allá pueden prenderlo desde el rojo al violeta y en el sentido de la manasilla de reloj y demás ¿no? sentido de la manasilla de reloj porque si se ponen en círculo ¿verdad? las ofreinas las pueden poner lineales si las ponen lineales de izquierda a derecha si la ponen en círculo sentido de la manasilla de reloj bueno vamos a poner todas las velas y podemos encenderlas toda una vez para comenzar la meditación del espíritu de la vida pueden activarse centrarse y vamos a activar el altar si no lo tienen creado vamos a imaginarlo ponemos los siete velas roja naranja amarilla verde azul celeste índigo violeta y ahí las tengo imagino que las vamos a ir prendiendo una a una aquí Josefina dice que ya tiene la palabra azul amarilla rosa blanca verde naranja violeta en ese orden la tiene Josefina bien ¿estamos listos ya? si no recreen un altar pónganse un vaso de agua mentalmente las piedras que te quieran pongan las velas imaginariamente visualizándola recreándola el orden de la metafísica ¿correcto? yo lo hice por el orden de los chakras por el orden de la descomposición de la luz blanca así que pueden poner en ese orden azul amarillo rosa blanca verde aranja y violeta listo entonces ya estamos listos ¿verdad? vamos a comenzar nos relajamos centramos centramos correctamente respiramos inhalamos yo voy a hacer la oración ustedes solamente se van a enfocar en escuchar no hagan nada por favor solamente escuchen y déjense llevar por el alto de hacer de no hacer de la meditación guiada para sintonizarme porque ya está allí ya está puesta la energía del espíritu de navidad energía de siembra de proyectos energía de prosperidad energía de abundancia inhalo y exhalo libremente relajo cierro los ojos me rellanan en el asiento me puedo acostar si quiero no hay nada que ver aquí y entonces vamos a comenzar inhalo y exhalo tranquilamente en cada inhalación y exhalación en cada respiración me lleno de vida y saco todo lo que me incomoda de mí en cada respiración me encuentro más relajado tranquilo receptivo abierto para recibir la energía del espíritu de navidad en nombre de mi amada y todopoderosa presencia yo soy doy la bienvenida al espíritu de la navidad quien baja a este planeta con la misión de dar te saludo te amo te reconozco y te bendigo te doy las gracias por la maravillosa labor de amor alegría y paz que realizas abro las puertas de mi corazón de mi hogar a tu radiación y te reconozco como huésped privilegiado a quien deseo asajar solicito hacer tu recibo realizo la abundante provisión para la humanidad para mi familia para mis amigos y para mí invoco la ley del perdón del olvido y la llama violeta transmutadora para que consuma transmute disuelva y libere con amor todas las enarmonías de mi hogar y en todo el planeta tierra para que la paz el amor la armonía el equilibrio la alegría y el orden divino regalos del amado natividad llenen mi vida y la de toda la humanidad y así está hecho vamos ahora a pasar a a ejecutar los deseos todo aquello que queramos pedir tranquilamente mentalmente lo vamos a ir activando traiganos su mapa desde el sol a su mente que los pensamientos fluyan libremente que desea para usted para el próximo año para el 2016 un año de prosperidad de abundancia de muchos cambios de muchos cambios positivos para la humanidad para la especie humana para el planeta para la interacción del hombre en este plano y decimos entonces espíritu de la navidad pensamiento pensamiento de luz y pureza nueva vida cobras hoy yo te doy vida en mí haz lo bueno haz que lo bueno se precipite en mi vida te lo pido en nombre del Dios Todopoderoso y así está hecho dejamos que estos deseos fluyan en mi cabeza y se proyecten vamos a mantrizar todos a vida voz o en pensamiento el mantra OM 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 Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, 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 Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, 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 Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, Aum, Aum. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum. Aum, 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 Aum La visualizamos La percibimos frente a nosotros del color Que se requiera O que se muestre La encendemos, prendemos la vela Decimos, decretamos Pido la transmutación De las energías negativas En todo el globo terráqueo Y en todos mis asuntos Pido la transmutación De las energías negativas En todo el globo terráqueo Y en todos mis asuntos Pido la transmutación De las energías negativas En todo el globo terráqueo Y en todos mis asuntos Así está hecho Amén 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 Vamos a hacer nuestras peticiones personales Y dejen que sus pensamientos fluyan En cada Inciso que tocamos ahora Vamos a hacer nuestras peticiones Por la Madre Tierra Agradeciéndole A Gaia A la Pachamama El soportarnos El sostenernos El nutrirnos El cobijarnos Gracias Madre Tierra Gracias Energía Telúrica Por darnos la vida Por alimentar la vida Por proteger la vida Por sostener la vida Vamos a hacer peticiones Por la humanidad Esa humanidad De la cual formamos parte Por los humanos Por los animales Por las plantas Por los Minerales Por la energía Toda Por el aire Por el agua Por el fuego Por los valles Por las montañas Por los glaciares Por las minas Vamos a pedir por toda la humanidad Y por su armonía Por su equilibrio Por su abundancia Vamos ahora a pedir por nuestro país Y pido por mi país El país en el que estoy En el país en el que vivo Por las interacciones en el país Por los políticos Por los economistas Por los abogados Por los comerciantes Por los choferes Por los maestros Por los campesinos Por los obreros Por las mujeres Por los niños Por los ancianos Vamos a pedir por nuestro país Para que haya armonía Para que haya respeto Para que haya prosperidad Mi país está sano Mi país está más armónico De gracias por ello De gracias por mi país Por haber nacido O por estar viviendo En este país Vamos a pedir por nuestra familia Pido por mi familia Mi familia sanguínea Mi árbol genealógico De gracias a la vida Por tener a mis padres Por mis padres Por haberme concebido En un alto sagrado de amor De gracias por mi padre Por mi madre Por mis hermanos Por mis abuelos Por mis tíos Por mis primos Por mis sobrinos De gracias por la familia Que tengo Que me cubija Que me cuida Que me defiende Que me sostiene Que me da motivos Para vivir Pues de luchar De seguir viviendo De crecer De ser mejor cada día Gracias a mi familia Gracias por lo enseñado Por lo compartido Gracias por todo Lo que me ha dado Vamos a pedir Por nuestros amigos Y conocidos Por mis amigos Del alma Por mis mejores amigos Por mis amigos cercanos Por mis amigos De incondicionales Y por aquellos vecinos Compañeros de trabajo Todas las personas Que interactúen conmigo En un momento determinado De mi vida Que son importantes para mi Para hacerme crecer Por mi familia No sanguínea Esos son los amigos Y los conocidos Gracias por todo tipo De interacción Por todas las personas Que conozco Por todas las personas Que de una forma Otra me ha ayudado A crecer Vamos a pedir Por nosotros mismos Pido por mí Por mí Para ser cada día Más sano Para ser cada día Más próspero Para ser cada día Más armónico Para estar en congruencia Conmigo mismo Con la vida Con este regalo inmenso Que es la vida Por poder ser Más feliz Por poder interactuar Desde la plenitud Desde el agradecimiento Desde la felicidad Desde el respeto Desde el amor Pido por mí Por la posibilidad De ser mejor cada día Pido por mí Por seguir vivo Agradeciendo la vida Que me da La fuente Por tener la familia Que tengo Por tener el trabajo Que tengo Por estar en el país Que tengo Por tener Todas las experiencias Que tengo De gracias Por mi existencia Vamos a pedir Por la paz mundial Una de las grandes Peticiones O deseos De la humanidad La paz mundial Sabiendo que la paz Comienza en mí Yo soy la paz Que quiero para el mundo La paz Comienza en mí Si tengo que trabajar La paz en mí Mi paz interior Mi paz para conmigo La paz para con Mis cercanos Familia Mis amigos La paz para con Mi gente La paz para con Mi entorno La paz para con Mis animales Las plantas La vida en general El respeto El amor La compasión Manifestada en mí A través de mi paz La paz mundial Se comienza a construir En mí Yo tengo paz Tú tienes paz Él tiene paz Ellos tienen paz Nosotros tenemos paz La paz mundial Manifestada En la paz individual Si damos El cambio Que queremos Para el mundo Yo soy la paz Que quiero Para ti Soy la paz Que quiero Para el mundo Damos gracias Porque todo esto Ya está manifestado Y somos felices Estando aquí Interactuando Creciendo Compartiendo Vamos a agradecer El espíritu de la Navidad A esta energía De prosperidad Y armonía Con la cual Estamos Conscientemente Conectando La abundancia Y la prosperidad No son energías Para activar Son energías Para conectar Porque siempre Está allí Y decimos Amado espíritu De la Navidad Por estar con nosotros Y compartir este momento Hacer Relacionar Todos nuestros deseos Y peticiones Gracias porque Sí está hecho Gracias por la oportunidad De estar aquí Gracias por La vida Gracias Por estar compartiendo Este momento Mágico Gracias por ser Consciente De todo Lo que tenemos Gracias 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 Así que Gracias a todos Gracias a todos por estar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Feliz fin de año Y un próspero año nuevo Año 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 2016 Esplendoroso Feliz Navidad Feliz fin de año, felices fiestas Y un próspero 2016 Por todo lo alto, seguimos creciendo Así que Que Dios nos bendiga Gracias por hacer esto posible En lo familiar, en lo político, en lo económico Etcétera, etcétera En todos los planos Bueno, hasta aquí Un abrazo grande, se les quiere mucho En lo deportivo Yo estoy feliz, Juanma, perdona Te deseo a ti, Juanma Que tengas propiedad, porque ya hace tiempo que no la tienes En lo deportivo me refiero Hoy soy campeón del mundo Sí, sí Cecilia Todos ustedes pueden pedirme a mí A través de un correo Para yo enviarle el enlace A través de WhatsApp Le enviaremos el enlace No, no, yo tengo que desquitarme Yo no puedo, porque yo sé que Hoy estoy arriba Tengo que aprovecharme a Juanma Darle duro Porque quizá el año El año pasado me dio a mí Con la décima Tengo que desquitarme la hoy Porque el año que viene La mejor me da a mí El WhatsApp mío, Carmen Anota ahí 0058 414 672 6370 Ese es mi pasado internacional Al todo que quiera Me escribes Me agregas, me escribes Y te identificas, porfa Porque después no sé quién es No, pero estoy arriba Estoy arriba En los últimos 10 años Me he cansado de dar la pala A Madrid Así que estoy tranquilo Tengo ventaja Bueno Un abrazo Un abrazo Lástima Lástima que le ganamos al River Pobrecito el River Pobrecito Disculpen los argentinos Los fanáticos del River Play Perdonen, perdonen En los argentinos Perdonen Pero le ganamos con un argentino Así que estamos más o menos Bueno, mire También se lo pueden pedir a Juanma Juanma está Juanma grabó Y Juanma tiene la autorización plena Juanma, Juanma es coordinador Se lo piden a Juanma directamente Me ahorramos el proceso de pedido a mí Y vamos a enviarle también La presentación Si la quieren Por supuesto Presentación Que sería por correo Pero así sería por correo Porque no se puede compartir Por WhatsApp Pero el video Si el enlace se puede colocar Aunque la presentación Se puede colocar También se puede subir También la presentación Para que compartan un enlace Messi le gana al River Así que no se preocupen Así que un abrazo grande Gracias por estar Chao, chao Hasta la próxima aventura Seguimos aquí Si también la puedo subir por aquí Pero hoy no tengo ganas Ya estoy muy cansado Chao, chao Chao Los pies Navy Gracias por ver el video.